Yo no generalizo, ni todos los políticos, ni todos los medios de comunicación, ni todos los religiosos. Yo digo que hay algunos medios de comunicación en la Argentina, y algunas corporaciones o empresas que unidas forman una corporación, que han hecho esto durante, a mi entender, después de Perón, hasta Néstor Kirchner. Y se han hecho fuerte al calor de gobiernos débiles, al calor de gobiernos débiles o al calor de dictaduras militares. Ahora vamos a hablar de eso, y te quiero preguntar, porque vos sos un tipo cercano a quienes llevan adelante este gobierno, ¿cómo carajo se puede gobernar peleado con Clarín, de pronto? ¿Peleado con la nación o peleado con los grandes medios? Pero volvamos otra vez a lo de antes. Me dijiste en el 2008... No se podía, no se podía. Hasta el 2008 no se podía. Pará, Pato, pará. ¿Cómo era el no se podía? Por ejemplo, yo te voy a contar algo que el otro día pasó, que algunos se lucubraron. Yo acá hablé, dije, Mañeto, Areanda, Palearo, lo nombré tres o cuatro veces, después tuve un inconveniente que se aclaró, gracias a Dios, a su debido tiempo con Jorge y con Lanata, y muchos se lucubraron que era porque yo había nombrado tres o cuatro veces, yo no creo que yo sea sido así, para mí fue una casualidad. Pero hasta hace unos años, era muy difícil para nosotros, para los comunicadores, hablar de Clarín libremente. Era como un tabú, una palabra tuve, hoy estamos hablando y podemos hablar diez minutos de Clarín, quince, si querés, media hora. Entonces, ¿cómo era, cuando vos me decís que era difícil tener en contra a Clarín, la famosa diez tapas de Clarín... La cinco tapas. La cinco tapas de Clarín te voltean. ¿Cómo era? A ver, dame ejemplos de cómo te podían manejar. Porque los gobiernos o los responsables máximos de los gobiernos, tenían una debilidad tal que, a ver, yo en la palabra más vulgar, ante cinco o seis tapas rugaban, y cedían ante presiones de esos medios. ¿Joden las tapas? Por supuesto. ¿Sí, sí? A algunos los joden más que a otros. A nuestra presidenta, no, para nada. A Néstor, menos. Pero, ¿cómo te joden? O sea, salís, ves todos los kioscos llenos con la tapa, y te llaman, te ves, te ves ahí, te produce urticaria. Sí, sí, pero no pasa de eso. Para algunos no pasa de eso. Tenés que hacerte cargo, tenés que aceptar, admitir que esto ha sido así en Argentina, y tenés que seguir gobernando a pesar de las tapas o de algunos programas de televisión. Y es lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, gracias a Dios, cinco años y medio. En el 2008 se arma el espelote con el campo, y vos decís que ahí queda claro quién estaba, o sea, se polariza... En la política. En la política. En la política. En la política. Claramente se dividen las aguas. Se dividen las aguas. Y, de hecho, algunos nombres que has mencionado, después de esos sucesos, de esa crisis, se van del gobierno. Se van. Masa. Masa, Alberto Fernández. La verdad que me llamó poderosamente la atención después del lanzamiento de Sergio Masa, escucharlo a Alberto... A las pocas horas fue el canal Ateneo a decir que Sergio era el futuro. Y yo recuerdo muy bien, le ha dicho un montón de gente de que lo que más le preocupó cuando se fue él, no tanto de que se iba, sino de que viniera Masa. Que él justamente lo detestaba, Masa, y no podía entender cómo después de Alberto Fernández, después de él, podía venir Masa. Ahora pasa de detestarlo a ser el futuro de la Argentina. Viste, estas cosas son realmente inaceptables. No, no puede ser tan... No lo quería Alberto Fernández Masa. Para nada. Para nada. Para nada. Lo que más le preocupó fue que después de él viniese Sergio Masa. Sí, sí. Fue así. Y te llamó la atención entonces. ¿Y cómo no te va a llamar la atención que uno que sabía lo que pensaba de Sergio dijera hace pocas horas que es el futuro de la Argentina? Ahora, ¿no es todo así, Pato? No. Para nada. No, no es así. No es así. Y te tenés que acomodar, si la política es así. No, pero no... Es obvio que algunos se abrazan, no se pueden ver. Algunos, por supuesto, pero pasa... ¿Vos no te abrazás con el tipo que no querés? No, para nada. Para nada. Tampoco lo ataco, tampoco le contesto, porque en Entre Ríos ha sido muy duro. Para mí ha sido muy duro. En esa época. El epicentro del conflicto con el campo fue... Yo tuve cinco o seis meses todos los móviles de todos los canales de televisión masivos. El quilombo grande fue un deterioro con De Anceli, con la Federación Agraria. Craches, huevazos, cosas muy jodidas, muy jodidas, muy jodidas. Brunito, vos que hablabas de política. Bruno... ¿Tu hijo? El 2008 vino, le dieron cuatro días, recuerdo, para el Día del Padre. Bruno juega al fútbol, vamos a contarle, no todo el mundo tiene que saber, es lateral izquierdo en Colón de Santa Fe. Ahora parece que se va a jugar a España o se va a Racing. ¿Y qué me contabas? Y bueno, él viene a festejar el Día del Padre a Concordia, que ahí vivimos nosotros hace 22 años, y la noche antes del Día del Padre sufrí el tercero, cuarto ataque, 50, 60 tipos de Concordia con piedras, huevos y demás. Digo, Bruno se fue a Grecia y no quería volver, no quería volver, quería estar lo más lejos posible porque había tenido el peor Día del Padre de su vida y yo lo mismo. Y tuvimos que superar eso y otras tantas cosas. Y yo me encuentro hoy en la calle con cualquiera de esos tipos y me saludo, ¿viste? A eso voy. Vos te encontrás ahora porque Entre Ríos, vos sos gobernador de Entre Ríos, Entre Ríos, como lo caminás, te lo encontrás mano a mano. Yo ando, ando para todos lados, y solo, en mi auto, con mi señor. Cuando lo encontrás, cuando llegás a una estación de servicio, estás cargando combustible y lo encontrás de pronto a De Angeli. ¿Te saludabas a De Angeli? Anoche lo encontré a Alfredo De Angeli. Tengo de testigo calificado a Alfredo De Angeli, a mi esposa y a dos de mis hijos. ¿A dónde lo encontraste? En un restaurante en Paraná. Para contarme la situación, entraste al restaurante y estaba De Angeli. Sí. Enemigos a Cérrimo. ¿Y? No, no. Le digo, hola, Alfredo, ¿cómo te vas? Vino el hombre, se paró, me saludó. Me dice, ¿cómo anda tu familia? Acá está mi familia. Saludó a mi familia. Y yo me fui a mi mesa y él se fue a su mesa. ¿Y terminó ahí? Terminó ahí. Pero entonces no estabas tan peleado. Es que... Yo sí me... Yo creo que claramente la mayoría de los Entre Ríos no sabe quién estábamos. No quita la caballerosidad de encontrarte, de saludarte con un tipo... Por supuesto. Pero además con los pequeños y medianos productores. Nuestros gringos, el campo, los que viven y laburan en el campo. Porque son dos cosas. Los que más duros fueron en aquel momento eran las patronales agropecuarias. Y nuestros gringos creyeron que esos tipos iban a salvarlos y se dieron cuenta... De Angeli, perdón, te lo pregunto, lo entrevistó un par de C. De Angeli era un tipo de guita ya? Era un tipo... No, 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 no. ¿Un productor chico? Sí, 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 chico. ¿Como la mayoría? Como la gran mayoría de los productores de Entre Ríos, sí. Bueno, escúchame. Contame de... Y ahora sigo hablando y preguntando algunas cosas tuyas, tu provincia. Contame de... ¿Cómo te llevas con Moyano? ¿Has tenido relación con Moyano? ¿Cómo? Porque Moyano a mí me sorprende el cambio. Muy breve. Estaba muy cerca del gobierno y saltó para el otro lado. La relación que tuve fue aquellos meses que compartimos la conducción del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que yo sigo perteneciendo y que hubo, ¿no? Pero muy breve, muy breve. Brevísimo. ¿Y te sorprendió el cambio cuando se... ¿Escindió cuando se fue? ¿Cuando se separó del gobierno? Sí, pero no tanto, no tanto, no tanto. ¿Por qué no, Pató? Porque no, 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 yo no. Yo, sinceramente, no tenía ni yo, y creo que ninguno de nosotros, cifrar las grandes esperanzas de que Hugo haga un aporte importante al proyecto nuestro. Él tiene la sensación que él, después de ver que Lula pudo con el PT en Brasil, tal vez Moyano, no, no lo digo yo, tal vez, en realidad, los que están cerca de él sostienen o creen que Moyano puede llegar a ser presidente de la República Argentina en algún momento, teniendo en cuenta lo que ha sido la experiencia de Brasil. ¿Qué mirada tenés al respecto? No, no, puede que sí, puede que tengan esa expectativa algunos de sus seguidores, o él, o algún familiar, o algo, no sé, pero hablaría, la verdad, porque no tengo el más mínimo conocimiento que estén pretendiendo de eso. Vos sos, es tu segundo mandato al frente de la provincia. Y el último. ¿El último? Sí, porque nuestra constitución provincial no permite la... Es como Estados Unidos, dos y a la casa. Dos y a la casa. No podés ni siquiera alternado volver. El otro día te leí en una nota que le diste, no sé si a Télamo a quién, justamente te preguntaban de la posibilidad de la reforma de la constitución argentina para un tercer mandato de Cristina. ¿Qué pensás al respecto? ¿Ves la posibilidad de una reestructuración de la Carta Magna o no? Ni Cristina ni nadie nos ha hablado de reformar la constitución para intentar un nuevo mandato de la Presidenta. Ni ella ni ninguno de sus allegados, para nada. Mentiría si a mí alguien, al menos a mí, me habló de esta posibilidad. Lo que sí, yo en algún momento dije que por allí, en algunas cuestiones, temas de justicia, por ejemplo, democratización de la justicia, la reforma sería hoy el único camino posible porque aprobamos una ley, la ley fue declarada inconstitucional, bueno, digo, la constitución no la van a declarar inconstitucional los miembros de la Corte Suprema, por ese tema, fue un tema muy puntual. Estaba referido a cómo se podría democratizar la justicia si por vía de la legislación no se lo puede hacer. O sea, lo mismo que dice Cristina en los discursos, lo dice en privado. O sea, que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza a reformar la constitución. Totalmente, totalmente. En este y en todos los temas. En este y en todos los temas. Tiene muy en claro las cosas que quiere hacer hacia donde quiere que vaya el país, y lo dice en público y en privado. Vos que sos un viejo lobo de la política, a vos tenés cincuenta y pico, tenés experiencia. ¿Te parece, estás de acuerdo con esta forma, con esta manera, nuestra constitución, incluso la de Estados Unidos, y a la casa, te parece bien o sí? Sí, 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 totalmente. Es más, la constitución en Entre Ríos se reforma en el año 2008. Quien presidía la convención constituyente era electo, gobernador Busti. Yo era gobernador electo, no había... Sí, gobernador electo, por supuesto. Y me consultó a mí, como habrá consultado a otros dirigentes de la provincia, y yo le dije que yo era partidario de esta constitución con dos mandatos y a la casa. Para vos es lo mejor y lo más sano institucionalmente para un país, dos mandatos y a la casa. Al menos, le dio sincrasia del entrerriano, que es un tipo libre pensador, que lee, que opina, que participa. Ahora, somos así. Y este esquema, esta constitución es la que nos merecíamos en este aspecto. En otras podré tener diferencias, más o menos. Pero en este aspecto, yo opiné, fui consultado y opiné, sin ser convencional constituyente. Y yo opiné que debía ser de esta manera. Para mí vos sos un... Vos te vas a hacer boludo con esta respuesta, seguramente. Pero para mí vos podés ser un tapado para el 2015. Lo estoy diciendo ahora, 23.58 del 2013. ¿De qué día soy? ¿11? 11 de julio del 2013. Lo digo que va a quedar. Vos sos un tapado. ¿Lo estás preguntando? Te lo estoy preguntando. Te lo estoy preguntando. En realidad, primero te lo asevero. Mirá. A ver, una mirada al respecto. Ya me te pones nervioso porque ya te empezás a frotar las manos. Porque voy a decirte algo importante. Cada vez que digo que lo importante es frotar las manos. No, primero, no es una pregunta que pueda responder tan fácilmente porque no tiene respuesta. Estamos a dos años y medio. Imagínate, falta más del 60% del mandato de nuestra presidenta. Más del 60% del mandato. Está bien, patrulloso futbolero. Sería como jugar en la selección. Te voy a contestar a media. A media. Cosa que alguno ni a media se anima a contestar. Yo tengo que contestar a media. Yo soy parte de un proyecto y orgullosamente parte de este proyecto. No sé de ambigüedades, no ando por el medio, siempre juego a pleno. Y digo que soy parte de este proyecto y lo que el proyecto necesite de mí, donde me ponga el proyecto, yo estaré. Y quien conduce el proyecto es Cristina. Y donde diga Cristina que yo esté voy a estar. Está bien, Pato. Vuelvo a preguntar, sos joven. Sos viejo lobo, pero sos joven para la política. Sí. ¿Te gustaría ser presidente? Todavía me gusta y me desvela estos dos años y medio, te lo juro, porque Entre Ríos tiene tantas demandas no satisfechas todavía. Y si yo pierdo en energía, en pensar... Patito, te voy a decir una cosa. Yo te escucho y los entiendo. El otro día Massa le esquivó a la respuesta como loco y yo te la estoy tirando a vos a dos años. Pero los entiendo, también empiezo a entender cómo piensa la gente de la política. Debe ser muy jodido, debe ser una mochila de plomo en televisión con muchísima gente que está viendo la nota ahora. Muchísima gente y tenés que decir, ¿sabés qué, Ale? La verdad me gustaría ser presidente. Es que si la presidenta que conduce este proyecto me dice tenés que ser nuestro candidato, voy a ser el tipo más feliz del mundo. No te quepa la menor duda, por supuesto. Por supuesto, como lo fuera. Si así lo decide nuestra conductora del proyecto. ¿Qué hay que tener para ser presidente además de votos? Gestión. Gestión. ¿Qué es la gestión? Poder mostrar cómo estaban las cosas cuando vos asumiste en un distrito, provincia, nación, municipio y cómo las dejaste cuando terminó. Bueno, explícame cómo es, explícale a aquel que no sabe nada de política ni de gestión, gracias Pato. Cómo es, qué gestionar. Por ejemplo, vos sabés todo lo que pasa en tu provincia, vos tenés control, a vos te llevan, cómo es, todas las mañanas, vos sabés lo que pasa en la economía.